Quiero invitar a todo mi público, a toda la gente de la capital Para que este 26, celebrando el Día de los Padres Pues estén con nosotros en el Hotel Barceló Por favor, no se queden Es un ambiente de amigos, es un ambiente de padres Este mismo viernes Viernes 26 de Julio en el Hotel Lina Información 682-3009